Te irá mejor sin mí, no quiero que regreses La cruda es morar, y la pago como tú Te irá mejor sin mí, hazte un favor no vuelvas Es la oportunidad, que tu vida resuelvas Yo no soy, el hombre que tú quieres Mi problema, es bello y son mujeres Te irá mejor sin mí Saludos